Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso vamos a hablar de la ParadoxCon, es un vídeo que habéis votado vosotros por la caja de la comunidad de YouTube y va a haber hoy en principio el diario de desarrollo de Jesús Verón de esta semana, puede que lo tengamos más tarde, ¿vale? pero en principio este va a ser el vídeo de hoy y el otro sería para mañana, ¿vale? En cualquier caso vamos a hablar al respecto, como veis ya estamos un poco en el setup de siempre, así que en ese sentido pues espero que esté guay, mi idea es poner aquí al fondo algún canal tengo varias banderas y me molaría hacer rollo algo, ir poniendo una cada semana o algo así, pero quizás demás se ocurra y no sé muy bien tampoco cómo ponerlas así que veremos cómo voy haciendo todo esto, ¿vale? En cualquier caso vamos a hablar en este vídeo de qué nos puede deparar la ParadoxCon a un mes prácticamente de su llegada, ¿no? Recordad que es algo así como el 17 y 18, de hecho están por aquí la publicidad, vamos a echarle un vistazo y bueno, recordad que la ParadoxCon del año pasado fue una cosa bastante, bastante generosa bueno, nos dicen de hecho que vamos a poder jugar al Vampire de Bloodlines 2 y al Empire of Sin, ¿vale? que eso pues hay gente que quizás te interesa no pone exactamente el día, me temo, estoy yo bastante ciego, a 18 y 20 de octubre, o sea que prácticamente pues un mes y una semana para que conozcamos novedades pues un poquito para todos los juegos de Paradox, ¿no? Como sabéis pues los tickets están por ahí, todavía se pueden conseguir, salvo los de 500 euros que parece que volan, así que bueno En cualquier caso vamos al respecto, no sé antes mencionaros que han actualizado por sexta vez la beta del parche Cícero del Imperator Rome que sabéis que está, bueno, de forma inusual está disponible el parche gratuito para ser jugado antes de tiempo y lo han ido actualizando, así que ya se ha actualizado por sexta vez y bueno, aquí tenéis un poquito pues los cambios que trae en fin, en cualquier caso pues se puede jugar en esa versión y quizás lo hagamos en directo me molaría hacer directo que hace mucho que no jugamos nada en directo pero bueno, eso, a modo de noticia de interés general de la 11 tenéis aquí esa actualización de Imperator Rome para el que quiera jugar de hecho deciros que hay mods disponibles para el 1.2 como aquel que vimos del Señor de los Anillos que pintan bastante, bastante bien, de hecho en ese vídeo comentó un desarrollador del mod que me hizo bastante ilusión, a veces pasan estas cosas, yo no sé cómo demonios lo hacen, tío en plan que de repente a las 100 reproducciones del vídeo o algo así que tampoco lo había visto tanta gente coge un desarrollador del mod y comenta, tío, dices, ¿cómo demonios? habré encontrado el canal y todo eso pero bueno, parece que tienen una especie de stalkeada por ahí de todo lo que se publica que tenga que ver con ellos en fin, centrándonos ya en el motivo del vídeo, recordaros que el gran bombazo, ¿vale? la gran novedad que todos, al menos los que seguimos este canal, estamos esperando es el anuncio de un nuevo juego de gran estrategia desarrollado por el equipo de desarrollo de Paradox que sabéis que se dedican a los juegos de estrategia en este caso sabéis que está en funcionamiento tanto Imperator Rome que fue el lanzamiento más reciente, como Stellaris Crusader Kings 2 Warpover NSX 4 y Heroes of Iron 4 son los juegos que a día de hoy reciben actualizaciones, ¿vale? en ese sentido, pues sabemos que va a haber un sexto juego que va a ser presentado este año y que presumiblemente se lanzaría en primavera del año que viene es decir, entre marzo, abril, mayo junio, como muy tarde, sería muy raro que fuese en junio se lanzaría ese supuesto juego teorizar al respecto de él lo hemos hecho ya varias veces ya sabéis que mi teoría es que va a ser Sengoku 2 la secuela de un juego ambientado en el Japón feudal que abarcaba de hecho un montonazo de siglos y cuya jugabilidad era estilo Crusader Kings 2 de hecho podríamos decir que era un Crusader Kings 1.9 ¿vale? es decir, casi casi el Crusader Kings 2 obviamente el Crusader Kings 2 a día de hoy pues obviamente dista mucho de ese Sengoku, ¿no? esa es mi teoría, mucha gente espera y desea que sea Victoria 3 pero bueno, así a modo de caballo insignia de la Pradoscon es la gran novedad que recibiríamos y la segunda novedad que se nos confirmó en el día de ayer fue con el diario de desarrollo de Stellaris que lo tenéis aquí que es un diario de desarrollo que sinceramente bueno, habéis visto obviamente en el canal que no lo he traído porque me ha parecido que es un diario en tanto en cuanto decepcionante, ¿vale? se nos dijo hace un par de semanas que los diarios de desarrollo van a ser cada dos semanas ¿vale? y bueno, a mí personalmente no me importa tanto en tanto que hay muchos diarios de desarrollo que se publican cada semana pero un fan de Stellaris espera con ansia ese diario de desarrollo que como digo sale cada dos semanas para que a las dos semanas pues nos publiquen esto, ¿no? que es como se diseña la interfaz gráfica en Stellaris y bueno, el tío aquí, Hildor Andup que es un diseñador de interfaz que obviamente no tengo nada en contra de él pues nos lo explico un poco pero claro, lo que digo que para un... bueno, se explica de hecho como se hizo un poco el interfaz de Ancient Relics y como digo, pues para un fan de Stellaris pues obviamente esto no le hará mucha gracia y yo igualmente lo lo he traído porque considero que no tiene interés más allá de a modo de curiosidad ¿no? de decir, oye, pues esto lo hacen así utilizan, como se dice, una pizarra en blanco sobre la que proponen ideas y a raíz de esas ideas pues las van desarrollando si le parece bien a la gente pues ya entrar en un proceso más serio de desarrollo y poco más pero lo que ha hecho muy bien este diario de desarrollo es que nos han confirmado que los futuros planes de Stellaris van a ser anunciados en la Pradoscon así que ya tenemos confirmado que el siguiente DLC de Stellaris va a ser anunciado en esta propia conferencia así que las dos únicas cosas que tenemos seguras a día de hoy son esas ¿vale? así que en ese aspecto poquito más que decir de Stellaris y me preguntáis un montón y estoy investigando al respecto que qué pasa con los diarios de desarrollo Cruiser Kings 2 ¿no? que desde ese lanzamiento de ese parche gratuito que estuvo muy bien de Iron Century pues no hemos tenido más novedades en el juego lo cual da un poco de pena siendo que lo queremos un montón y de hecho hicimos no hace mucho un vídeo hablando de que quizá ya había sido el fin de Cruiser Kings 2 quizá ya han sentado el desarrollo y ya han pasado el equipo a futuros juegos no tenemos una confirmación de esto pero tampoco tenemos una confirmación de lo contrario ¿vale? en cualquier caso supongo que igualmente en la Pradoscon vamos a saber más si nos dicen que oye va a haber un DLC más o se acabó ya Cruiser Kings 2 creemos que el juego ya ya ha dado de sí lo que daría de sí porque bueno parece que Holy Fury insistimos de que se vendió muy bien se vendió muy rápidamente y tal pero igual eso no ha sido suficiente suficiente justificación para Paradox de seguir desarrollando el juego ¿vale? es decir que aunque se ha vendido bien quizá han sido unas ventas buenas dentro de un juego que normalmente tenía ventas pequeñas y aparte pues aquello que pasó con Humble Bundle que por 15 euros tenías todo el juego o sea una locura que hicimos bueno de hecho es que el vídeo no hace mucho que lo sacamos y bueno en fin que no lo sabemos ¿no? en fin y aquí preguntaba a la cuenta oficial de Cruiser Kings 2 pues alguien por Twitter decía ¿alguna idea de cuando van a volver los diarios de desarrollo? y si cuando tengamos algo más que compartir con vosotros volverá ¿no? de momento lo siento mucho que no tenemos nada que compartir con vosotros en este preciso momento así que digamos que quedan 5 semanas podrían ser 5 diarios de desarrollo y aparentemente no van a volver los diarios de desarrollo de Cruiser Kings 2 lo cual es un poco una pena ¿vale? así que en ese sentido no lo sabemos si se ha dado ya Sepultura a Cruiser Kings 2 o si volverá con algún DLC yo mi petición es que sí que lo haga es un juego que le tengo mucho cariño es un juego que todos sabemos que tiene más potencial podríamos hablar de reworks a religiones antiguas como la de la fe islámica podríamos hablar de las teocracias jugables de introducir algún sistema naval de reworks de tecnologías que no se tocaron o el propio sistema tecnológico que dicen que se ha quedado un poco desfasado pero bueno por desgracia no se sabe nada de momento y tenemos que lidiar con ello en fin ya en el resto de las cosas pues me comentaba de hecho Alejandro Luque por Twitter que él pensaba que probablemente veremos el DLC del Hoy anunciado en el en la ParosCon es muy posible como decimos quedan 5 semanas y perfectamente pueden no anunciar el título del DLC y hacer 5 diarios de desarrollo con contenido que no sea tan revelador ¿vale? así que en ese sentido pues pueden hacerlo perfectamente ahí tendríamos un segundo DLC anunciado y bueno como decimos algo de Crusader Kings 2 quizá el nombre de la expansión de Europa en el Series 4 y la fecha oficial de lanzamiento ¿vale? que como sabemos llega en 2020 pero todavía no tenemos fecha confirmada y bueno de Imperator Rome podríamos ver aunque esto sería un poco sin más sabemos que con el parche 1.3 que va a ser el siguiente parche de Imperator Rome va a llegar un pack de contenido visual ¿vale? es decir una expansión que no trae ningún tipo de mecánica nueva simplemente van a ser contenido visual nuevas unidades quizá nueva música cosas así para algunos países y que el DLC pues de forma gratuita se va a centrar en darle más variedad a las regiones con las que jugaremos en fin hay muchas cosas que pueden saberse en cualquier caso tenemos dos cosas ya confirmadas que son ese nuevo juego de gran estrategia por parte del estudio de desarrollo de Paradox y esa expansión de Stellaris que veremos que tal ¿no? Stellaris ya sabéis que va por muy buen camino en general aunque parece que el equipo de desarrollo tampoco es muy grande como el caso de Joseferon 4 como sabéis otra teoría con Joseferon 4 es que sea un mini DLC y salga relativamente pronto que también también podría pasar en fin chicos espero que os haya resultado de interés uy perdón este diario este vídeo ¿vale? un poco informativo como decimos por supuesto tendrían como han dicho aquí Empire of Sin y Bloodlines 2 van a ser jugables un poco fuera ya de las convenciones quizá veamos algún juego no anunciado de los estudios estos nuevos de Paradox que no sabemos muy bien que están haciendo que son el de Paradox Arctic y el de Tectonic algún DLC para como se llama el Age of Wonders Planetfall y bueno todos esos otros estudios que están haciendo cosillas por ahí pues puede ser que haya alguna novedad para ellos en fin chicos espero que os haya resultado de interés este vídeo como digo mi intención es estar más pronto que tarde en el diario de desarrollo de Hells of Iron 4 y con suerte estar hoy pero bueno tampoco es cuestión de inundaros con muchos vídeos en el día de hoy en fin chicos espero que os haya resultado de interés como digo y nos vemos en el próximo chao chao